Las más recientes proyecciones de la Comisión Económica para América Latina prevén un duro golpe a la economía regional debido a la afectación de la pandemia del coronavirus, explica el economista Michael Marenko. Otro de los factores de esta crisis sanitaria será el incremento de la pobreza en todo el mundo, apunta el experto. Otra de las afectaciones, y también nosotros como el Caragua lo vamos a percibir a través de los distintos sectores, sector comercio y sector turismo, una caída en actividad económica de esto. La tercer vía que ya se está dando es a través de una afectación en la cadena global de valor, porque vemos que es China uno de los países más impactados, esto ha afectado la cadena global de valor, producto de que China es el principal exportador. Marcos Medina, Noticias 12.